¡Hola! Bienvenidos a mi canal y os vamos a enseñar cómo poner un ex-colar a un niño pequeñito. Lo primero, estiramos. Segundo, bajamos la parte de la punta con fuerzas opuestas. Entramos por detrás, acomodamos y tapamos, ¿veis los agujeritos? Agujeritos a las pestañas. Una vez que tenemos los agujeritos, lo que tenemos que hacer es la altura. Bajamos la altura muy despacito y vamos a cerrar. ¿Vale? Muy fácil. Paso número 1, el 1. Una vez que tenemos apoyado, el 2. Muy despacito. Nos vamos al otro 2. Luego nos vamos al 3. Y nos vamos al 3. Una vez que tenemos, ya tenemos al niño inmovilizado, tanto por encima de la C1 como más por debajo de la C7. Voy a soltar un momento para que veáis. Sueltaré. Mirad cómo le queda el collarín. Le llega hasta mitad de la espalda. Espero que os haya gustado el escolar en un niño pequeñito de 4 añitos. Saluda a Ian, dile adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a enseñaros cómo colocar un escolar a un niño de 9 años. Lo primero que tenemos que hacer es abrir. Una vez que lo tengo abierto, la punta. ¿Veis esta punta? Podemos o tirar y ya la hemos desplegado. ¿Qué vamos a hacer? A colocarlo. Lo colocaremos y mirad aquí. Muy importante. ¿Veis estos agujeritos? A las patillas. Una vez que lo tenemos preparado, haremos la altura. Fuerzas opuestas, oprimimos y bajamos hasta la base del esternón. Una vez que tenemos la altura, vamos a hacer cerrarlo. El 1 con el 1. Y ahora vamos a cerrar. Yo el 2. Si somos dos compañeros, él el 2. El 3. Y el 3. Ya lo tenemos preparado. Si os dais cuenta, mirad, me dejo como metido hasta donde le inmoviliza. Por encima de la C1 y por debajo, mucho por debajo de la C7.